Esta área es donde se evitan, se arman todas las notas informativas. Aquí se trabaja más rápido. De acuerdo a la explicación que les dieron allá, allá hay trabajos más minuciosos, más detallistas, más creativos. ¿Cómo se lleva a otra intención? ¿Cómo se recorre el programa? Y ahí es donde ustedes tienen que tener claro que las diferencias de los programas y los programas informativos, eso lleva a mucha más rapidez porque las notas se tienen que pasar en el momento, sino que pierden disigencia. Celi Juárez es el productor, es uno de los productores de los noticieros. Rapidito, les voy a hacer una explicación a los chavos que vienen desde el departamento de la ciudad de Tabasco y solo están en un momento, para que conozcan un poquito el proceso que ustedes hacen en esta área. Hola, buenos días. Gracias. De este lado de acá se encuentran las noticias de las noticias. Como bien comentaba la licenciada Liné, aquí se lleva el proceso, el contenido de los tres, que vienen a las noticias de los que hay aquí en mi canal. El área de la relación de los que espero se encargan de realizar un programa de los programas, que no se acabe. Gracias. 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 ...especiales con las elecciones, revoluciones y demás.